La Contraloría General de la República inició la auditoría a los dineros que el Gobierno Nacional entrega a través del Sistema General de Participaciones a la Gobernación del Valle del Cauca en la vigencia 2018. Se quiere auditar todos aquellos recursos provenientes del Sistema General de Participación en el Departamento del Valle y en los municipios no certificados. Desde la Gobernación del Valle del Cauca se dispuso de toda la logística para que los funcionarios de este ente de control obtengan toda la información que se necesita para la auditoría. La Contraloría General de la República en uso de sus facultades y competencias revisa anualmente el ejercicio de gestión fiscal de los diferentes temas, en especial en su competencia el Sistema General de Participaciones, el uso de esos recursos. El Valle del Cauca ha venido mostrando resultados muy buenos en las últimas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República. Se ha metido unos resultados que son coherentes con el ejercicio auditor que se ha venido realizando hace años en la Gobernación. A la Gobernación le ha ido muy bien en las precedentes auditorías. La auditoría terminará el 17 de mayo del presente año.